Juan Cifasi. Capítulo 2041. Problemas de crianza. El viaje de regreso fue relativamente tranquilo. La nieve cayó, por lo que la mayoría de los animales se escondieron en sus madrigueras. Después de todo, si deámbulas por cualquier lugar, entonces no encontrarás el camino a casa en la nieve. Para salir de las montañas celestiales, no era necesario caminar a lo largo de los rugs, sólo tenías que bajar a donde la altura sobre el nivel del mar debajo del nivel glacial. A mayor altitud, la capa de nieve y hielo se volvió más gruesa. Muy a menudo, cuando nevaba, las avalanchas colapsaron. Desde los picos más altos de las montañas celestiales, la nieve cayó al nivel del prado. Luego, todo se convirtió en un desierto nevado, incluso los animales que habitaban estas montañas, fue difícil sobrevivir en tales condiciones. ¿Qué podemos decir sobre las personas que no son resistentes a las heladas? Los magos llegaron a un lugar bastante seguro. Mofan miró una y otra vez el reino de hielo y frío, desde la grandeza de este lugar mi corazón se hundió. Cielo azul, montañas nevadas, este viaje en las montañas celestiales fue muy difícil, comenzando desde el nivel del prado y terminando con glacial, los magos murieron y murieron por varias razones. Algunos de ellos nunca han estado en situaciones peligrosas. Los magos experimentados dijeron correctamente, no importa cuál sea su nivel de cultivo, en cualquier caso, debe respetar las montañas celestiales con respeto. Al regresar a la aldea de Wangui, los magos parecían haber regresado de la práctica y no del infierno. Cada uno de ellos soñaba con lavarse, comer y dormir bien por la noche primero. Pero no podría lavarse con agua caliente, de lo contrario su piel congelada se rompería y se pudriría. Algunas partes del cuerpo de magos todavía no sentían nada por congelación. Si los magos permanecían en las montañas celestiales, muy pronto sus partes del cuerpo y sus órganos internos dejarían de funcionar por completo. No es sorprendente que, al quedarse dormido accidentalmente, algunos magos ya no se despertaran. La velocidad de recuperación de Moffan fue muy rápida, mientras que otros magos que usaron métodos antiguos intentaron deshacerse de la congelación, Moffan se había acostado. Baño caliente. Gancho. La puerta corredera de madera se abrió, Moon Inshue apareció con una toalla, ella fue a la bañera de madera con el pelo suelto que cayó sobre sus mejillas y cuello blancos como la nieve. La niña se veía muy sexy. El ligero vestido sin tirantes estaba esperando que lo retiraran. Moon Inshue entró en la habitación, pero cuando vio a Moffan acostada en la bañera, se sorprendió. No fui allí, Moon Inshue se dio la vuelta, abriendo la puerta nuevamente. No, no, no te vayas. Este es tu baño también. Acabo de calentar un poco de agua, escalo más rápido. Moffan ya estaba ardiendo de pasión, sonriendo como un tonto. Entonces, eres el primero, vendré más tarde. Moon Inshue decidió irse de todos modos. Shuesue, ven aquí. Tenemos algo de qué hablar. Eres mi esposa, ¿por qué eres tímida? Vamos a sentarnos juntos en el baño, relajarnos, tomar un té, conversar, cuidarnos, haremos algo interesante, dijo Moffan. Mientras Moon Inshue pensaba, el desvergonzado y desnudo Moffan salió a bañeras, tirando hacia ti. Siéntate en la bañera, yo mismo me subiré a ella. Moon Inshue todavía se sentía incómodo. Así que decidí detener a Moffan, antes de que él comience a hacer algo. Bueno, me sentaré. Moffan se dio cuenta de que la chica era tímida, por lo que inmediatamente se metió en agua tibia. Aplanado en el fondo de la bañera. Moon Inshue se sonrojó ante la idea de que Moffan comenzaría a molestarla de inmediato. Este tipo obviamente tiene problemas con su educación. La niña fue silenciosamente a la bañera, recogió su cabello en un moño, preparándose para mojar. Shuesue, bueno quien se lava la ropa. Hay un clima tal que no puedes secar tu ropa mojada en una semana. Ven aquí, te ayudaré, Moffan nuevamente decidió sacar su cuerpo desnudo. Solo quiero enjuagar, no te vayas, dijo Moon Inshue. Si una chica te advirtió, debes obedecerla. Ahora sería difícil para Moffan lograr algo, pero todo lo que se necesitaba era apresurar las cosas. Moffan no tiene mucho que aprender. Debes ser más cariñoso, primero deja que la chica se bañe, luego cierra la puerta y se acerca a ella, abrazándola fuertemente por la espalda, la mirada ardiente de Moffan fue capaz de derretir los glaciares del cielo. Montañas pero Moon Inshue estaba determinada, envuelta en una gruesa toalla de baño, ella inmediatamente regresó a su habitación. Vamos. Moffan quería reír y llorar. No había necesidad de apresurarse. Bañarse solo es un asunto delicado, no es para ti en la cama o en el sofá, es mucho más complicado en la bañera, Moffan se frotó la cabeza y se recostó, pensando en Moon Inshue necesita un enfoque pausado especial. No se ha hecho mucho juntos, pero tienen un largo futuro juntos. Intentarán muchas más posiciones, MMMM, IDI. Moffan aún no ha tenido tiempo de disfrutar de sus pensamientos agradables, cuando escuchó un chillido de niños donde detrás de mirándose la vuelta, vio a un cachorro de tigre blanco que se tambaleaba entre los restos de agua en el suelo, gruñendo. ¿Qué demonios, por qué estás aquí? Por sorpresa, Moffan casi saltó de la bañera. Después de todo, quería acostarse tranquilamente en la bañera con su pequeña esposa, y no con un tigre maloliente sucio. Iiii. El tigre no le prestó atención a Moffan, se enjuagó felizmente en el agua, como si nunca lo hubiera hecho. ¿De nuevo quieres un plato de carne en salsa de soja? Preguntó Moffan disgustado. El cachorro de tigre blanco asintió con la cabeza. Fuera. Escucha, tengo muchos animales de contrato, tampoco puedo aceptarte. Necesita alimentarse, beber, acostarse. ¿Qué me traerás a cambio? Maldito Moffan. Capítulo 2042. Medio tótem. El cachorro de tigre claramente no estaba de acuerdo con Moffan. Moffan todavía vio los contornos de un cachorro de tigre en un charco de agua, ya que estaba justo enfrente de él. En sus manos sostenía el pétalo del loto sagrado y con toda su apariencia mostró que iba a masticarlo como una hierba común. Oye, para. Exclamó Moffan, eres simplemente imposible. Por favor, deja el pétalo. Si no estás contento con algo, dímelo. El cachorro de tigre gruñó con arrogancia y adoptó una mirada orgullosa y majestuosa. Es sólo que la saliva que goteaba de su boca no encajaba bien con la imagen. Te daré carne en salsa de soja, y me devolverás el pétalo, buena chica. Y de ahora en adelante, si encuentras alguna otra joya, con gusto la cambiaré por una libra de buena carne de res. Honestamente, ni una sola persona estaría de acuerdo en cambiar una libra de buena carne por una flor. Piénselo, ¿es posible comparar el sabor de la hierba con la carne? Dijo Moffan seriamente. El tigre asintió con la cabeza diligentemente. Desde su nacimiento, se comió los lotos de Tian como zanahorias silvestres comunes. Estaba harto de la mera mención del loto. Ya sea carne de res. Es mucho más sabroso que la carne de búfalo con púas, que sabe a hierro. RRRR, el cachorro de tigre agitó alegremente sus patas. Su parte favorita del juego comenzó cuando Moffan debería adivinar a qué se refería. ¿Quiere decir que debido a la nieve que selló las montañas, sólo puede regresar a casa en la primavera? Preguntó Moffan. RRRR. El cachorro de tigre se alegró de que el estúpido Moffan finalmente aprendiera a entenderlo. ¿Y tu mamá y tu papá? No están preocupados. ¿Crees que no bajarán las montañas para encontrarte? Continuó preguntando a Moffan. RRRR. RRRR. ¿Sólo pueden bajar de las montañas la próxima primavera, entonces puedes hacer lo que quieras todo el invierno? Maldición, no puede ser tan frívolo. Moffan sacudió la cabeza. ¿Qué le pasa a este cachorro? Después de todo, él es una criatura muy rara de Tian Shan y, además, todavía es un bebé. ¿Cómo puede no tener miedo a los extraños? ¿No le enseñaron sus padres a no hablar con extraños y mucho menos a irse con ellos? Hay tantas personas traicioneras y malvadas en este mundo. Si no hubiera conocido a un joven tan amable y sensible como Moffan, es muy posible que algunos delincuentes le hayan hecho botas de piel. Quizás esto es todo mío encanto, habiendo pensado por qué el cachorro de tigre quería bajar de las montañas con él, Moffan sólo pudo llegar a esta conclusión. No se dio cuenta de que al final quería al cachorro de tigre. Pero en sus juegos, puede llegar lejos. Aparentemente, aprovechó especialmente el comienzo del invierno para escapar de las montañas celestiales, afortunadamente en este momento Moffan se volvió hacia él. Moffan, Moffan. Afuera, Lin Lin gritó. Estoy aquí, ¿qué es? Moffan gritó. Lin Lin corrió hacia la habitación y empujó la puerta. ¡Fu! La chica inmediatamente salió volando de la habitación. Habiendo cocido al vapor y calentado, Moffan estaba de buen humor. Se puso aún más feliz cuando vio que Zhao Magian, Jiang Yuya y Jiang Tu todavía estaban sufriendo, tratando de curar su congelación. Baby Lin Lin, ¿por qué estás? ¿Me estaba buscando? Al entrar en la sala común, Moffan vio que la niña estaba tomando notas en un cuaderno con atención. Al acercarse, notó que Lin Lin estaba dibujando un diagrama. ¿Mira lo que es? Preguntó la chica. No lo sé, Moffan sacudió la cabeza. Ese día cuando vimos al tigre de la cicatriz celestial, vi un adorno en su frente. Luego intenté dibujarlo y compararlo con los sellos de tótem que ya conocemos. ¿Adivina qué? Lin Lin dijo emocionado. No lo sé, repitió Moffan. El sello del ciervo sagrado y el sello de este tigre se pueden conectar casi a la mitad. Dijo la chica. ¿Y qué explica esto? Preguntó Moffan. Esto significa que nuestras suposiciones eran ciertas. El tigre de la cicatriz del cielo es un descendiente del tótem. Además, están separados por una sola generación. En otras palabras, si encontramos a sus padres, encontraremos un animal tótem. Dijo Lin Lin. Uh, la próxima generación todavía es fácil de encontrar, Moffan miró al cachorro de tigre esponjoso, que estaba inquieto en el piso como loco, pero encontrar a la generación anterior es mucho más difícil. No podemos ir allí de nuevo. Pero ahora tenemos una pista confiable, dijo Lin Lin. Sí, ciertamente, para la próxima primavera, los padres del cachorro descenderán de las montañas para encontrarlo. ¿Podemos hablar con un cachorro de tigre para que haga que el abuelo y la abuela vengan por él? Dijo Moffan. ¿Te has quedado completamente estupefacto? Cuidado, las niñas no deberían jurar así, de lo contrario el cofre no crecerá. P.F. Lin Lin, el cachorro de tigre también tiene un patrón en la frente. ¿Puedes compararlo también? ¿La coincidencia debe ser de alrededor del 25%? Dijo Moffan. Al principio pensé que el ciervo sagrado y el tigre Tien Shan pertenecen a dos animales tótem sagrados diferentes. No esperaba que hubiera una relación tan estrecha entre ellos. Así que los asignamos erróneamente, el tigre Shantie necesita ser colocado al lado del venado sagrado, Lin Lin perdió en sus pensamientos, pasando las palabras de Moffan más allá de sus oídos. Moffan sacudió la cabeza impotente. Mejor él irá por el loto sagrado, por esto probablemente puedas obtener mucho dinero finalmente, comprará un artefacto de primera clase. Tan pronto como Moffan estaba a punto de irse, Lin Lin gritó en voz alta. Con un susto, Moffan casi exprime una flor frágil. ¿Qué estás haciendo? Moffan dio la vuelta a la chica en un instante. Mira, mira por ti mismo, ve más rápido, Lin Lin asomó con miedo la pantalla de la tableta. ¿100 de 100? Moffan vio que aparecían tres dígitos en el programa correspondiente. Para acelerar la búsqueda de tótems, la propia Lin Lin escribió un programa para comparar varios sellos de tótem. Acababa de comparar las focas del ciervo sagrado y el tigre Tien Shan. De hecho, ella comparó todas las focas, y se dio cuenta de que la combinación con la foca de un ciervo es la más alta. Una coincidencia del 50% significaba que el tigre de la cicatriz del cielo era un descendiente directo del tigre Tien Shan. Podemos decir que era medio tótem, pero ¿con quién es el 100% de coincidencia? ¿Entonces esta criatura es un tótem de pura raza? Capítulo 2043. La leyenda del regalo. Lin Lin miró al bebé, que se parecía más a un perrito. Moffan giró lentamente los ojos para seguir a Lin Lin. En este momento, el cachorro de tigre metió toda su cabeza en un plato con carne. Recientemente se bañó, pero ahora se ha convertido nuevamente en un cerdo. Persiguiendo los restos de salsa de soja por todo el plato, no tuvo tiempo de tragar una pieza, e inmediatamente agarró la siguiente, ahora realmente parecía un cerdo que no había visto comida durante varios días. Si las nobles montañas celestiales vieran esta imagen, seguramente estaría cubierto de nieve para no estropear la imagen de las montañas sagradas. Probablemente su programa se ha roto, finalmente dijo Moffan. No, lo comparé dos veces, dijo Lin Lin. ¿Estás seguro de que es así? ¿No me dijiste que comparara sus patrones? Simplemente decidí verificar para confirmar mi teoría, pero al final, Lin Lin todavía no se recuperó. Esperaba ver el resultado en un 25%, pero resultó ser 100. Esto significa que ese tigre de la cicatriz celestial no es su padre en absoluto. Además, si hablamos de pura sangre, el cachorro de tigre es aún mayor en una generación. Es casi seguro que son primos. ¿Es este estúpido cachorro primo de ese tigre? En la cara de Moffan, se mostraron emociones conflictivas. Sí, y también, él es un verdadero animal totémico. Lin Lin misma no creía sus palabras. Animal totémico. Este bebé blanco, un verdadero totem animal. ¿Qué le pasa a este mundo? ¿Decidió el cielo equilibrar todo y darle a una criatura de raza pura tan legendaria una mente tan pobre? Un estúpido cachorro de tigre no es como en las montañas de Tian Shan, en todo el mundo parece el más alejado. Otro y pronto llenó toda la mesa. El cachorro de tigre finalmente ha perdido la gracia del tigre. Tenía la barriga hinchada a los lados, pero continuó metiéndose comida. Lo curioso es que los restos de carne de res, que aún no podía comer, trató de esconderse en silencio para que nadie encontrara su tesoro. En este momento, Mo Fan estaba sentado en una gran mesa de comedor, Mun In Shue, Zhao Man Nian, Jiang Yu, Nan Hue, Ai Jiang Tu, Guan Yu, Lin Lin y Jiang Shaoxu. Todos los magos miraban en silencio esta escena, sin pronunciar una palabra. Este niño, que se comió todo nuestro depósito para la habitación al mismo tiempo, ¿es realmente un totem? Ai Jiang Tu hizo una mueca elocuente. Mo Fan y Lin Lin asintieron con confianza. En este momento, Jiang Shaoxu estudió cuidadosamente las notas dejadas por su hermano. Finalmente, encontró el pasaje que necesitaba. Totem Tian Shan. Es muy extraño que sea un niño, leyó la niña. Jiang Shaoxu vio muchos totems. Usó el diario para dejar su descripción velada. Jiang Shaoxu nunca molestó los totems, solo quería confirmar su existencia. Temía que la sociedad moderna, dirigida por objetivos egoístas, pudiera dañar los totems, por lo que borró los registros que contenían información sobre el hábitat, las características específicas y los hábitos de los totems. Jiang Shaoxu solo tenía que adivinar a través de las notas de niebla de su hermano lo que quería decir. Al llamarlo un niño, incluso sobreestimó sus habilidades mentales. Mo Fan masajeó sus sienes, tratando de aliviar su dolor de cabeza. Lo hubiera entendido si el tigre de la cicatriz celestial resultara ser un totem. Pero, ¿por qué resultaron ser este tipo fuerte? Los totems restantes han sobrevivido a mucho sufrimiento y tienen una vasta experiencia. Pasaron por mucho. Pero como si nada tocara a esta pequeña papa, vive de sí misma, confiando en la ayuda de sus mayores. Mo Fan nunca ha visto un totem tan descuidado y no autosuficiente. Un, entonces, el tigre sagrado del que hablaba Shaoxen es él? De repente recordé a Zaomanian. Iré a preguntar, dijo Lin Lin. Lin Lin decidió llamar al asesor. Ya era muy tarde, pero afortunadamente, todavía estaba despierto. Encendiendo el enlace del video, Lin Lin giró su computadora portátil hacia la mesa del comedor, donde el tigre estaba comiendo en exceso. Lin Lin, ¿decidiste tener una mascota? Que lindo lamentablemente, tendré un viaje al extranjero programado para mañana. Cuando regrese, definitivamente te visitaré y le traeré algunas golosinas a tu perrito, Shaoxen sonrió con buen humor y buen carácter. La gente sentada en la mesa estaba en silencio desconcertada. Obviamente, este es un pequeño cachorro de tigre blanco, bueno, déjelo untar de pies a cabeza en la salsa y no blanco en absoluto. Lin Lin también se sorprendió por la reacción del juez. Él ya quería desconectarse, como ella apresuradamente dijo. Sesión, en tu juventud conociste al tigre sagrado Tien Shan, ¿no es él? ¿Eh? ¿Quién te dijo eso? Sorprendió a Shaoxen. Todos los lugareños lo saben. En tu juventud, fuiste a las montañas celestiales y conociste a un tigre sagrado allí. Él te dio su regalo y por lo tanto pudiste alcanzar tales alturas, interrumpió Zaomanian. Al escuchar esto, Shaoxen se rió y sacudió la cabeza. Quería explicar todo, pero no sabía por dónde empezar. No conocía al tigre sagrado, conocía un hombre. Tenía miedo por su seguridad, así que les dije a todos que era un tigre. ¿Hombre? Era una niña de la edad de Lin Lin. No sé cómo llegó allí. Pero en ese momento me enfrenté a una barrera espiritual que no pude superar. Pero cuando vi cuántas dificultades soportó y cuánto le costó su supervivencia, me impresionó profundamente, me hizo un pequeño regalo que sólo podía aparecer en las montañas celestiales. Fue él quien me ayudó a hacer un gran avance en la cultivación. De hecho, todas las historias sobre mí no son ciertas, no recibí ningún regalo del tigre sagrado. Creo que todas las personas que visitaron las montañas celestiales experimentaron cambios mentales. Esto se aplica no sólo a la dificultad de la ruta y las condiciones naturales, sino también a las relaciones humanas, dijo el asesor. Las palabras de Shao Zen excedieron todas las expectativas de los magos. Especialmente Mo Fan y Moon Ning Shui. Una niña de la edad de Lin Lin, sola en las montañas celestiales, Shao Zen tiene ahora unos cuarenta años. King Yue fue enviada a las montañas cuando tenía poco más de diez años. Esto sucedió hace unos veinte años. Justo en el momento en que el joven Shao Zen fue a las montañas. ¿Entonces todos los rumores sobre el don del tigre sagrado no son ciertos? Preguntó Zaomanian. No diría eso. En las montañas celestiales, una criatura sagrada muy amigable con las personas habita la verdad. Todas las personas que recibieron ayuda de ella hablaron del tigre sagrado para protegerla. Y algunos recibieron ayuda sin siquiera verla, por supuesto pensaron que era un tigre sagrado. Mo Fan y Moon Ning Shui estaban asombrados. Resulta que todo este tiempo fue sobre ella, y ahora los magos fueron allí con una misión punitiva. Capítulo 2044. King Yue era atrapado. Shao Zen estaba consumido por los recuerdos, recientemente parecía completamente cansado, y ahora se animó y estaba listo para hablar sobre su juventud toda la noche. Presidente, no tiene que irse al extranjero mañana. Ve a la cama temprano, y la próxima vez escucharemos las historias de tu juventud, bostezó Mo Fan, tratando de sacar a Shao Zen. Nada, nada. Todavía tengo que acostumbrarme a la nueva zona horaria. En ese momento, la gente ya estaba despertando en Argentina, y tendría que vivir dos semanas en esa zona horaria, continuó Shao Zen. Un, aunque somos jóvenes, tenemos mucho cuidado con nuestra salud, beber vallas de goji, tomar baños calientes. También necesitaría comenzar a monitorearse a sí mismo, porque es una persona de importancia nacional. Ve a la cama temprano, insistió Mo Fan. El presidente parecía que no podía hablar. Como resultado, Ai Hiantu, Nan Hui y Quan Yu ya estaban durmiendo sobre la mesa, sin escuchar los recuerdos de Shao Zen. Está bien, apágalo. La próxima vez, no me llames tarde a la noche innecesariamente, dijo Shao Zen. Duerme temprano, qué sueño, cambiar zonas horarias, dijo Shao Zen enojado. Mo Fan sonrió vergonzosamente. Después de completar la videollamada, los chicos dieron un suspiro de alivio. En ese momento, Jiang Yu dijo indignado. Olvidé advertirte que al presidente le gusta sumergirse en los recuerdos. Una vez nos enseñó clases en Beijing, y en ese momento el embajador coreano lo estaba esperando en Google. ¿Y qué crees que, en lugar de cuarenta minutos, nos detuvo hasta altas horas de la noche, casi morimos de hambre? Y todo porque recordaba algo interesante del pasado. Está bien, está bien, ahora lo sabremos. La próxima vez, ten cuidado, dijo Mo Fan. En ese momento, el teléfono de Mo Fan vibró. Vamos. Está llamando Shao Zen. El presidente lo eligió como su víctima y decidió congelarlo con una conversación. ¿Mo Fan? Dijo Shao Zen en un susurro. Sí, Mo Fan notó que el humor de Shao Zen cambió. ¿Gente del Tribunal Especial están en las montañas celestiales? El presidente preguntó. Sí, respondió Mo Fan. No iré a Argentina, será mejor que vaya a la corte, dijo Shao Zen. ¿Por qué? Mo Fan preguntó con asombro. Hoy hablamos de una niña en las montañas celestiales. Participó en concursos internacionales y demostró su gran fuerza. El Tribunal de Casos Especiales comenzó a vigilarla. Acabo de recibir información de que la gente de la corte lo selló en el rumen de las montañas celestiales, y de alguna manera ella logró salir de allí. Pero los delincuentes todavía la atraparon y ahora se dirigen a la Ciudad Santa a través de las fronteras occidentales de China. Al enterarse de esta noticia, Shao Zen recordó que Mo Fan y los demás acababan de regresar de las montañas celestiales, por lo tanto inmediatamente decidí llamarlo por teléfono y pedirle detalles. ¿La atraparon? Esto no es posible. Su radiante barrera prohibida fue destruida. Y el juez, el inquisidor y el resto, necesitaban salir de las montañas celestiales lo antes posible. ¿Cómo podían quedarse donde llegó el terrible invierno? Mo Fan preguntó con asombro. ¿Fue atrapada por los jueces? ¿Quiñuer no logró deshacerse de ellos? Después de todo, había mucha nieve en las montañas, ¿cómo sobrevivió el inquisidor en tales condiciones e incluso capturó a la niña? Aparentemente, usaron magia prohibida. Hicieron esto en China, e incluso tomaron un tema de nuestro estado. Dijo Shao Zen enojado. ¿Magia prohibida? ¿Qué tipo de magia prohibida? ¿No está el Tribunal de Casos Especiales luchando contra las personas que lo usan? Preguntó Mo Fan, malinterpretando la esencia de lo que dijo Shao Zen. Todavía no puedo hablar de esto, respondió el presidente. ¿Dónde son ellos ahora? Destruiré a estos criminales. Mo Fan estalló. No, Mo Fan. No puedes contar con ninguna organización mágica en todo el mundo, pero no toques el juicio especial. Dijo en serio Shao Zen. No puedo permitir que personas del Tribunal Especial castiguen a Kim Yuer. Después de todo, ella era la única preocupación del anciano, él sacrificó tanto por ella, que no puedo dejar este negocio sin resolver ahora. Además, organizó la guerra del más allá para que el territorio de China estuviera a salvo, debemos darle lo que le corresponde, Mo Fan. Te entiendo perfectamente, Mo Fan. Por lo tanto, voy al Tribunal Especial para negociar con ellos. Y tú, junto con Mun Ying Xue, vas a Bird City y no actúes como quieras. Dijo Shao Zen. Mo Fan no quería decir nada. Mo Fan no es un tonto, él sabe muy bien que la corte es especial, no tendrá en cuenta las palabras de Shao Zen, incluso si intenta negociar con ellas. La corte para casos especiales era igual a una asociación mágica de alto nivel, pero nadie se atrevió a decirlas. Mo Fan sabía muy bien que Shao Zen no podría lidiar con esto solo. Pero Mo Fan tampoco pudo atacar a la corte, porque todavía se sospecha de apostasía. Solo le cuesta al mago decir una palabra, lo capturarán de inmediato, lo meterán en la cárcel y ni siquiera escucharán excusas. Mo Fan, ¿qué debemos hacer? Preguntó Mun Ying Xue, desconcertado. Necesitamos notificar urgentemente a Zan con sobre esto, solo él puede salvarla, dijo Mo Fan. Mo Fan tampoco podrá hacer frente a esta tarea por sí sola, especialmente porque ahora no puede ser demonizado. La ciudad santa está prohibida, Mo Fan y Mun Ying Xue no pueden destruirla. Bien. Mun Ying Xue asintió. Mo Fan fue primero a Xi'an, ahora solo estaba la reina de los fantasmas, el resto estaba en el más allá, el mago ni siquiera tuvo tiempo de relajarse, inmediatamente voló a Xi'an. Pero para ponerse en contacto con la reina de los fantasmas, se tuvo que aplicar una forma especial. Después de venir a la sala de culto ancestral, Mo Fan encendió incienso. El coqueto rostro de la reina fantasma apareció de inmediato en la placa del ancestro fallecido. Sin esperar a que la reina coqueteara, Mo Fan apresuradamente dijo. La niña Zancona fue capturada por el tribunal especial. Hágale saber lo antes posible. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 2045. Destruye a los conspiradores. Mo Fan estaba muy preocupado. Es una pena que no puedas hablar con los muertos por teléfono, tenías que usar métodos de comunicación obsoletos. Cuando llegues a Xi'an, esperarás a la reina fantasma, que se supone que transmitirá las noticias al inframundo, este bastardo inquisidor ya cerrará a la chica en el corredor de la muerte. Oye, acabo de hablar con él, la reina fantasma sonrió, pero luego desapareció en la placa del difunto. Mo Fan no pudo encontrar un lugar, ahora le parecía que incluso Zancon no podía ayudarlo. Quizás, después de todo, Shao Zen podrá retrasar este caso al no permitir que el tribunal especial tome una decisión allí mismo. Hablé él, los fantasmas de la reina de repente voló desde algún lugar, sorprendiendo Mo Ventilador. ¿Y cómo? Preguntó Mo Fan. No lo sé. ¿Cómo es eso, no lo sabes? Se lo entregué a la majestad un telegrama, pero aún no he recibido una respuesta. Al final, la chica en cuestiones cosas pasadas, olvidadas hace mucho tiempo. No estoy seguro de que él pueda ayudarla. Destrozamos la antigua línea de Egipto, su majestad está a punto de unir la vida futura. No creo que renuncie a todo por el bien de una chica. Además, la corte de casos especiales no es fácil de manejar, dijo la reina fantasma. ¿Esa es su opinión? Reina fantasma, no le digas tus pensamientos, él no debería obedecerte, dijo Mo Fan. ¡Qué tontería! Era hermosa hasta la muerte, y ahora incluso mejor. ¿Cómo puedo compararme con este Kim Yuer? Soy la emperatriz, y todos tus espíritus ancestrales son sólo mis súbditos. Dios. Dijo la reina fantasma. ¿Qué otra emperatriz? ¿Eres Wu Zetian? No me digas, vi tu tableta conmemorativa, dijo Mo Fan. ¿Quién te dijo que sólo había una emperatriz en la historia china? ¿Puedes creer todos tus libros de texto? Dijo la reina, jadeando de ira. Por favor, no juegues conmigo. Será mejor que me digas cómo reaccionó Zankon a esto, dijo Mo Fan. ¿Pf, cómo reaccionaste? Realmente no entiendo por qué Zankon necesita hablar de esto. ¿No lo arruinará? ¿De verdad crees que fue el tribunal especial el que decidió castigar a la chica de hielo superdotada? ¿Por qué no lo destruyeron en el acto, sino que decidieron llevarlo a la ciudad santa? Es una pena que las personas vivas no hayan aprendido a usar sus cerebros. Dijo la reina fantasma con enojo. Al escuchar esto, Mo Fan inmediatamente frunció el ceño. El hecho de que los jueces decidieran usar magia prohibida ya era significaba que sentenciaron a muerte a Kinwer, pero ¿por qué tenían que arrastrarla a Europa? Pero, ¿cómo pueden saber que Zankon se convirtió en el soberano de la tierra de los fantasmas? Preguntó Mo Fan. Mo Fan, el mundo no es tan simple como crees, respondió la reina. ¿Piensas que el tribunal especial, el tribunal santo y la iglesia negra conspiraron? Preguntó Mo Fan. Solo los miembros de la iglesia negra pueden saber que Zankon es el soberano del reino de Kin. Es poco probable que Anji o Zunmen puedan contarle a alguien sobre esto. ¿Es realmente necesario estar en colusión? Al destruir la iglesia negra, también reciben influencia de ella, y además, muchas personas de la iglesia sirven en los tribunales. ¿Crees que el tribunal especial, el tribunal santo y la iglesia negra no están intercambiando noticias? Dijo la reina fantasma. ¿Desde cuándo las tres organizaciones han intercambiado noticias? ¿Qué Ox no tolerará nuestra victoria? ¿Crees que no podría usar a alguien del mundo vivo para cometer un complot? Continuó la reina. Entonces, ¿de quién es esta trama, después de todo? Preguntó Mo Fan. Oh, ¿todavía no lo entiendes? La existencia de su majestad puede alterar su sistema habitual. El más allá, la asociación mágica, el Partenón, varios estados, todos tienen mucho miedo de que su mundo imperfecto sea sacudido. Sintiendo que el poder y la amenaza sobresalientes están emanando de una persona, incluso el tribunal de tribunales especiales y la iglesia negra pueden concluir un tratado de paz temporal. Por cierto, ¿recuerdas cómo murió tu suegro? Dijo la reina. Mi suegro no ha muerto, oh, ¿no estás hablando de Mu Ho Jun, sino de Wendai? Dijo Mo Fan. ¿Quién más aparte de él? ¿Es una postata? ¿Hizo cosas deshonrosas? ¿Qué hizo, excepto para evitar que las personas logren sus propios beneficios? El que trató con él no fue un juicio santo. El que quería destruirlo simplemente lo hizo, y las personas y organizaciones influyentes no se atrevieron a interferir con esto, dijo la reina. Mo Fan miró a la reina de los fantasmas, asombrada por su ingenio rápido. Realmente entendió los eventos de escala global mientras sus ancestros quemaban incienso por ella. En general, esta es una conspiración creada contra Fan Con. La corte para casos especiales tampoco está contenta con su existencia, como Cheops, quien ayudó a ajustar todo esto, y la iglesia negra compartió cierta información, resumió Mo Fan. Sí, puedes atribuir a la trama y su país. No todos quieren que Shao Zen tome el poder. Calma Xi'an. Este es tu mérito. Y tú eres el hombre de Shao Zen. La paz en la tierra y en el mar está en manos del presidente, él tampoco permitió que muchas personas obtuvieran sus propios beneficios. Por lo tanto, esta conspiración matará a dos pájaros de un tiro. Shao Zen y su majestad, dijo la reina fantasma. El mago tembló por lo que escuchó. ¿Es eso cierto? Preguntó Mo Fan. Shao Zen estabilizó la situación en Xi'an, Zhang Con entró en la guerra en el inframundo en un momento difícil para todos, no permitiendo que los muertos vivientes egipcios atacaran a China nuevamente. Shao Zen es el líder y guardián de las personas vivas, y Zhang Con es el muerto. Son ellos quienes sostienen el estado de los vivos y los muertos en sus fuertes manos. Aunque la situación en Xinjiang no se reveló, si no hubiera sido por Zhang Con, la parte norte de China se habría convertido en el inframundo. ¿Cuántas ciudades tomaría un desastre? ¿Cuántas personas morirían? Los conspiradores decidieron sacudir la paz, en cualquier caso, necesitan ser encontrados y destruidos lo más rápido posible. Capítulo 2046. Encerrado en armadura diabólica. Solo digo que existe esa posibilidad. Y necesitas encontrar la respuesta concreta tú mismo, dijo la reina fantasma. La reina miró la mirada desconcertada de Mofan. Ella sabe mucho, especialmente sobre la vida después de la muerte. Siendo un fantasma, ella ve mucho de principio a fin. Vivir significa siempre deambular en un sueño. En otras palabras, la gente vive y trabaja por el bien de su vago sueño. La reina fantasma ya le dijo a Mofan hoy muchas cosas que no deberían haberse dicho. El mundo está organizado de tal manera que no te lo dirían, tienes que saberlo todo tú mismo, debes experimentarlo por ti mismo, lo más feo o lo más hermoso. Necesitas poder ver todo. Lo más importante es saberlo todo usted mismo. El mundo que vio Kino era feo y cruel, incluso en las desiertas montañas celestiales no tenía dónde encontrar refugio, pero su alma se volvió negra por esto. La reina de los fantasmas creía que Mofan mismo debía verlo y entenderlo todo. Por supuesto, había visto muchas cosas terribles en la vida, pero aparentemente no lo suficiente. Mofan salió de la sala del entierro. La reina fantasma lo siguió. ¿Por qué me sigues? Preguntó Mofan sin comprender. El rey me ha confiado una cosa, tengo que seguirte, respondió la reina. ¿Qué? ¿Negocio? Preguntó Mofan. Ordenó vigilarlo. Este es su negocio, si puedes ayudar un poco en las montañas celestiales ya estará bien, él mismo hará el resto. No espera que te enfrentes a los magos de la corte, al menos en este momento definitivamente no vale la pena, dijo la reina fantasma. Todavía estoy demasiado débil, ¿verdad? Preguntó Mofan. Eres muy fuerte, pero algunas cosas llevan tiempo. Mofan sonrió amargamente. Es desagradable escucharlo, ¿verdad? La reina preguntó cariñosamente. Todavía tenía estas sensaciones cuando el hombre deshonrado abandonó las montañas de Tirana. Ahora lo sintió de nuevo. Si todo está bien, entonces algo está mal aquí, o, ya no hablo contigo. Dijo Mofan. Pero, ¿y si te ayudo a descubrir si realmente hay intrusos en el país? El rey me ordenó que retirara a los magos de la corte, pero no debes ser arrastrado a esto. Si realmente existen, puedes ayudar al rey y eliminar estas maldiciones en el país, comenzó a conspirar la reina. Sí, respondió Mofan. Habiendo sobrevivido el desastre de Xi'an y la batalla en la llanura del norte, Mofan vio con sus propios ojos como la gente común sacrifica sus vidas por la paz. Nadie sabe sus nombres. Pero si las personas en la cima usan a sus víctimas para ganar aún más poder, este es un crimen imperdonable. Primero regresas a Fan Shui, dame algo de tiempo. La información que recibo de mis sirvientes está muy dispersa, necesito pruebas irrefutables. Cuando Mofan acordó no ir a la ciudad santa, la reina suspiró aliviada. ¿Hay exactamente? Preguntó Mofan. Uh, seguro. La reina asintió. Entonces merecen morir. Asociación asiática de magia. La sede de la torre de Dubai. Shao Feng empujó las pesadas puertas y entró rápidamente en la gran sala de reuniones. Zu Duan Yao, ¿por qué? Se presentaron jueces inquisidores por casos especialmente importantes en nuestro país, y no me informaron sobre esto. Shao Feng miró enojado a Zu Duan Yao, sin prestar atención a los presentes. Representantes de diferentes países asistieron a la sala de reuniones. Solo estaban ocupados discutiendo algún tema, pero la fuerte aparición de Shao Feng los tomó por sorpresa. No entendieron por qué este asesor asiático perdió los estribos. Caballeros, me disculpo. Parece que mi joven colega y yo tuvimos un malentendido sobre algunos de los asuntos internos. En cuanto a la casa de Ridan, detengámonos en eso por un momento. Ni una sola emoción se reflejó en el rostro de Zu Duan Yao. Con la misma sonrisa tranquila y educada, condujo a los demás fuera del pasillo. Shao Feng se paró en la puerta mientras el resto de los miembros de la reunión lo pasaban. Ni siquiera tenía la fuerza para saludarlos cortésmente. Miró a Zu Duan Yao. Shao Feng era responsable de los asuntos domésticos. Y era responsable de las relaciones internacionales. El anciano de barba negra Zu Duan Yao. Estaba en un pie corto con Su Lu. Si Zu An Yao no hubiera sido obstruido, la construcción de una barrera protectora a lo largo de la costa habría comenzado seis meses antes. ¿Por qué nos estás haciendo un hazmerreír frente a colegas extranjeros? Ahora pensarán que todos nuestros líderes tienen una disposición tan absurda, dijo Zu Duan Yao lentamente. No me hablen. Los jueces inquisidores usaron magia prohibida en las montañas celestiales. Además, se llevaron a un hombre que juega un papel muy importante en la seguridad de nuestro país. ¿Alguna vez has pensado cuáles podrían ser las consecuencias? Enviar gente allí, deberías haber discutido esto conmigo. Dijo Xiao Zen con enojo. Xiao Zen, Xiao Zen, ¿prefieres creer en los muertos vivientes que ya habían llevado a cabo una sangrienta masacre en la antigua capital, o escucharías a nuestra gente fiel? ¿Cómo puede confiar en ellos en materia de seguridad del estado? Si me cuentas sobre tu plan, y si la gente te apoya a ti y a tu hijo para organizar la batalla del más allá, juro por mi vida senil que liberaré al hombre que fue arrestado por personas de la corte, dijo Zu Duan Yao. ¿Cuántas veces te he dicho que el océano es el principal peligro para nosotros? Si podemos trasladar la rebelión de los muertos vivientes a los hombros equivocados, ¿por qué estás destruyendo esta oportunidad que nos dará un respiro? Dijo Xiao Zen. Tuviste demasiado miedo al mar todo el tiempo. Si tuviera que hacer esto, el mar sería una hermosa extensión azul y no cubriría, está bien, está bien, no te enojes. No estoy negociando con un tribunal especial. Hemos estado trabajando con usted durante tantos años, usted mismo debe saber, dijo Zu Duan Yao. Esta persona necesita ser de vuelta, insistió Xiao Zen. Xiao Zen, ¿no me dijiste lo mismo hace más de diez años? Recuerdo que en ese momento solo eras un pequeño funcionario, y la chica estaba en el equipo nacional, dijo Zu Duan Yao. Xiao Zen estaba estupefacto. En ese momento ya tenía esta publicación, pero me trataste como aún igual. ¿Crees que incluso si fueras la primera persona, serías capaz de sacar a una persona que cayó en las garras de un tribunal para casos especiales? La pregunta de Zu Duan Yao fue retórica. Xiao Zen guardó silencio. Luego le hice cambiar su nombre y apellido y lo envié al sur. Y todo esto para evitar cargos judiciales. ¿Por qué ninguno de ustedes se molestó en decirme que este emperador revivido le quitó la vida a mi nieto? Ya soy viejo, esperaba que él tuviera una vida larga y feliz. En cambio, estaba encerrado en una armadura diabólica milenaria. Capítulo 2047. Semilla celestial. Mo Fan solo tuvo que esperar en Fan Shui, como si la reina de los fantasmas lo hubiera puesto bajo arresto domiciliario. Ni siquiera podía enterarse de las noticias sobre Qin Yue. Sin nada que hacer, Mo Fan comenzó a estudiar el loto sagrado de Tian Shan. En última instancia, el autoempoderamiento es lo más importante. Después de examinar cuidadosamente la flor, Mo Fan solo se dio cuenta de que la flor exuda un olor agradable. Ya no era apartamento para nada. ¿Por qué lo estás mirando? Simplemente no digas que comiste carne y decidiste comer algo más fácil, Mo Fan notó que un cachorro de tigre blanco se subió a la mesa del comedor. Su vientre hinchado parecía una bola. Aparentemente, el cachorro de tigre realmente le gustaba en Fan Shui, especialmente la montaña de polillas en el oeste, cubierta de duraznos y arces. Un cachorro de tigre podría jugar con lindas polillas todo el día. Hambriento, puedes comer vallas, te cansas, puedes tomar una siesta en cualquier lugar. Mo Fan estaba sentado en la terraza de la casa de madera de Yushishi. En Bird City hay muchos magos poderosos. Sería pésimo si secuestran un cachorro de tigre blanco y le hacen experimentos. Es por eso que Mo Fan lo instaló aquí en Yushishi. La pequeña polilla de la luna sintió la aparición de Mo Fan. Aleteando con delgadas y delicadas alas, voló hacia el mago. Ella irradiaba un resplandor suave, que inmediatamente se dispersó en el aire, como si fueran los esquivos reflejos de un arco iris. El cachorro de tigre levantó la cabeza, sus ojos redondos miraban inextricablemente a la polilla. Parecía como si nunca hubiera visto una criatura más hermosa. Babeando, babeando, al menos podrías intentar actuar como un tótem. Toda la mesa está en tu saliva. Dijo Mo Fan con irritación. El tigre se limpió la boca con la pata. En este momento, la polilla voló hacia la casa. Su frágil cuerpo comenzó a declinar. Al convertirse en una pequeña mariposa, aterrizó suavemente sobre el hombro de Mo Fan, los ojos, como dos pequeñas lunas, miraron alrededor de un cachorro de tigre. El niño tampoco quitó los ojos de ella. Dos pequeñas criaturas comenzaron a emitir sonidos de disgusto. Oye, para eso. En comparación con Etéreo, ambos son tortugas milenarias, ¿sabes? Dijo Mo Fan. La polilla lunar no se distinguía por sus altas habilidades mentales, y aún más por el cachorro de tigre blanco. Cuando se vieron por primera vez, las criaturas inmediatamente comenzaron a ser escandalosas. El cachorro de tigre no estaba muy satisfecho con el juego con las otras polillas. Fue demasiado rápido, así que tuve que sucumbir específicamente a las polillas. Pero con la polilla de la luna, todo es diferente. Mientras Mo Fan examinaba el loto sagrado, un cachorro de polilla y tigre jugaba en la casa. La pareja no se quedó en un lugar por más de un segundo, por lo que sus sombras solo parpadearon. A Mo Fan le pareció que se estaban teletransportando sin parar. El cachorro de tigre finalmente tenía a alguien con quien jugar, así que dejó de pedirle a Mo Fan que lo llevara a la ciudad. En ese momento salí a la terraza. Yushishi. ¿De dónde sacaste esto? Yushishi miró sorprendido la flor en las manos de Mo Fan. En las montañas celestiales. Casi morimos allí. Así que estoy pensando en venderlo y comprar un buen artefacto. Antes de eso, quería probar su efecto, si no me ayuda a resistir siete veces en una noche, entonces lo venderé, dijo Mo Fan. Dáselo a la polilla de la luna, dijo Yushishi. No funcionará, ahora realmente necesito fuerza, Mo Fan se negó. Recuerdo que todavía tenías el juramento a árbol, ¿lo usaste? Todavía no, estoy pensando en venderlo también. ¿Qué codicioso eres? Yushishi dijo disgustado. Necesito desarrollar tantos elementos, sin dinero de ninguna manera. Por ejemplo, un elemento de la tierra. ¿Tú sabes qué tan débil es mi elemento de la tierra? Y todo porque no tengo dinero para comprar una semilla espiritual o espiritual, dijo Mo Fan. ¿Necesitas una semilla celestial? Preguntó Yushishi. ¿Qué semilla celestial? Al principio Mo Fan no reaccionó, pero después de un par de segundos abrió los ojos, espiritual, espiritual, celestial, estás hablando de esta semilla celestial. ¿Dices? ¿Y qué más? Semilla celestial. Honestamente, nunca he visto una semilla celestial que se venda en subastas. Esto no tiene precio. Dijo Mo Fan. Por supuesto que no tiene precio. Porque las condiciones para la formación de una semilla celestial son increíblemente estrictas. Esto requiere más que un simple polo elemental, dijo Yushishi. ¿Cómo sabes eso? ¿Y por qué te acuerdas de la simiente celestial? Dijo Mo Fan. Bueno, ¿es necesario o no? Una sonrisa astuta apareció en la cara de Yushishi. Sabía que ningún mago en el mundo rechazaría una semilla celestial. Mo Fan abrió la boca, sin saber qué responder. Semilla celestial. Mo Fan no conocía a un par de personas que tendrían una semilla celestial. ¿Realmente crees que el departamento de investigación me perseguía por la polilla de la luna? Dijo Yushishi. ¿Realmente sabes cómo encontrar la semilla celestial? A los ojos de Mo Fan apareció un brillo codicioso. Semilla celestial. Si se lo da a cualquiera de sus elementos, será el más fuerte. Probablemente, con la excepción de esos increíbles magos que tienen el nivel más alto de cultivo. La bendición del fruto del árbol del juramento me permitió obtener algunas habilidades específicas. Si tienes una fruta más, entonces junto con el loto sagrado pueden hacer que tu semilla espiritual evolucione. Si tienes suerte, entonces una semilla celestial puede aparecer en tu cuerpo, dijo Yushishi. ¿No me estás engañando? Mo Fan no podía creerlo. Oh, como quieras, puedes vender todo. ¿Y la verdad puede convertirse en el cielo una semilla? Preguntó Mo Fan. Puedes. Pero este proceso es similar a la fabricación de acero. Es necesario un endurecimiento múltiple. Más o menos conozco tus habilidades. Creo que su elemento tierra con un efecto acompañante es justo para endurecer una semilla celestial. El resto de los elementos ya están demasiado formados, dijo Yushishi. No entiendo esto, dijo Mo Fan. Sí, todo esto es complicado. Para crear una semilla celestial, se necesitan condiciones puras, sin impurezas. Todas tus semillas espirituales y espirituales de una forma u otra contienen impurezas de otros elementos. Al final, no hay polos elementales perfectos en la tierra. En los versos de hielo siempre hay viento, en los rayos siempre hay un pequeño fuego, en el fuego hay luz, no hay un elemento perfectamente puro. Por lo tanto, en el proceso de formar semillas espirituales y espirituales, siempre hay impurezas de otros elementos. Pero las condiciones perfectas de la semilla son necesarias para la semilla celestial. ¿Y qué? ¿Puedes hacer una semilla celestial para mí? Preguntó Mo Fan. Sí, por supuesto. Pero si realmente quieres, puedo ayudarte. Su elemento de la tierra tiene muchas posibilidades. Capítulo 2048. Nueva clasificación. Primero, compra las semillas espirituales del elemento tierra, dijo Yushishi. ¿Qué? La barbilla de Mo Fan casi cayó al suelo, ¿dijiste semillas? ¿Qué demonios? Todos los magos miden las semillas espirituales del elemento tierra por el número de fragmentos. Son muchas veces más caros que los diamantes elementales, mucho menos una semilla entera. Por ese precio puedes comprar un edificio de varios pisos. Para crear una semilla celestial necesitas materiales, de lo contrario, ¿cómo te dará un tremendo poder? Dijo Yushishi. ¿Y cuántas semillas espirituales se necesitan? Diez semillas espirituales del elemento tierra, respondió Yushishi. Mo Fan se ahogó con té. Bueno, está bien. La última vez, Ping Zou Long me despojó de todo lo que tenía. Creo que en mi vida nunca habrá tanto dinero suficiente para diez semillas espirituales. Mo Fan sacudió la cabeza. Bueno, date prisa, déjame terminarlo, dijo Yushishi. Si no me lo dices algo más creíble, mejor no lo digas. Porque, cuando consigo obtener algo de dinero, siempre aparece una persona que me convence de gastarlo, por eso siempre soy pobre. El dinero nunca se quedó conmigo más de un par de días. Mo Fan comenzó a calentarse. Bueno, en este caso, esta es una inversión con retroalimentación instantánea. Puedes comprar una semilla espiritual primero. Usted mismo sabe que una semilla espiritual ordinaria aumenta la fuerza de cuatro a seis veces. Las semillas con una esfera o efecto acompañante son muy raras. El endurecimiento de la semilla celestial ocurre en etapas. Primero, te ayudaré a completar el primer paso y fortalecer la semilla espiritual, dijo Yushishi. Primero dime cuál es el efecto de esto. Compre una semilla cuádruple de un elemento de la tierra, después de la primera etapa de fortalecimiento, su fuerza aumentará seis veces. Si tienes suerte, tu débil efecto de acompañamiento también se hará más fuerte. Efecto débil, que ya lo tengo bien, Mo Fan siempre parecía que Yushishi estaba jugando con él. ¿Por qué una niña que cría polillas sabe tanto sobre el misterioso proceso de endurecer semillas espirituales y celestiales? Incluso los herreros más poderosos no pueden estar seguros de que puedan crear una semilla celestial. De hecho, Mo Fan no sabía que las polillas azules Yushishi no solo pueden volar y divertirse entre los árboles. También tienen la capacidad de recolectar miel de las abejas. Las polillas son muy sensibles a los oligoelementos raros ocultos en la naturaleza. Podemos decir que la energía elemental viva es polen de flores para ellos. Lo recogen y lo acumulan en migajas. Los nidos de polillas se encuentran en varios lugares del bosque, en árboles, en hierba, dentro de grietas de piedra. Solo Yushishi sabe dónde están, este secreto que Yushishi nunca le contó a nadie. Temía que el departamento de investigación los criara para sus propios fines. Después de todo, hay muy pocas semillas espirituales y espirituales, y la demanda de ellas es grande. Si aprenden que las polillas pueden purificar la energía elemental mixta que flota en el aire, es difícil imaginar cuánto daño pueden hacer. Si no fuera por Mo Fan y el clan Fan Shue que Yushishi proporcionó y sus polillas tienen un hábitat tan maravilloso, Yushishi difícilmente podría haber encontrado un refugio donde se sintiera tranquila. Pero ella todavía no podía revelar el secreto de Mo Fan. ¿Es cierto que puedes crear una semilla celestial? Preguntó Mo Fan nuevamente. Sí, a juzgar por la cantidad de polillas, ahora es posible, respondió la niña. Ahora mi es el elemento tierra solo al nivel de la corriente estelar, ¿resistirá la semilla celestial? Un nivel alto es suficiente. Como será el tiempo, deberías ir a la ciudad de Deán, hay muchos recursos del elemento de la tierra. ¿Cómo comprar, Ben? Por supuesto, después de la primera etapa no tendrás una semilla celestial, pero la semilla espiritual se volverá mucho más fuerte que las que se venden en el mercado. Si el desarrollo de una semilla celestial se divide en tres etapas, entonces se les puede llamar una semilla celestial secundaria, una pequeña semilla celestial y una gran semilla celestial. De hecho, las semillas espirituales y espirituales también se dividen de esta manera. No sé por qué la asociación mágica no tiene distinciones claras, dijo Yushishi. ¿Qué clase de secundaria, pequeña y grande, no deberías inventarla tú mismo, nunca has oído hablar de tal división, dijo Mo Fan. ¿Quizás deberías leer más libros? No fui yo quien lo inventó, hace mucho tiempo que hay literatura en el extranjero, dijo Yushishi. Mo Fan todavía tenía dudas. Es mejor llamar al departamento de investigación de Ping Zoulom y averiguarlo. Aún así, era conocido en casa y en el extranjero como profesor de magia. Mo Fan confió en su conocimiento científico. Viejo Pin. ¿Sabes algo sobre la clasificación de las semillas espirituales? Secundario, pequeño, grande, preguntó Mo Fan. Wow, y usted está bien informado. A finales de este año, la Asociación Mágica de los Cinco Continentes informará a otras asociaciones sobre una nueva clasificación de semillas elementales. Hay cuatro de ellos, antes del secundario todavía es falso. Esta separación se produce según el mismo principio que la clasificación de las criaturas por su raza pura, respondió el mago. Mo Fan miró sorprendido a Yushishi, que estaba clasificando fríjoles. Oh, Dios mío, después de todo lo que hace todo el día, seca fríjoles al sol, cocina gachas y cuida las polillas. ¿Cómo se enteró del informe de la asociación, que aún no se ha publicado? La magia es un eterno vagar en la oscuridad, al azar. Mo Fan entendió esto muy bien. Pero la asociación debe haber investigado mucho para identificar esta clasificación. ¿Por qué me miras tan sorprendido? Los científicos en el extranjero han estado hablando de esto durante mucho tiempo. Si las asociaciones mágicas no fueran tan conservadoras y osificadas, esta información habría estado en los libros de texto. ¿No es eso obvio? Muchas semillas espirituales, incluso al mismo nivel, tienen fuerzas diferentes, dijo Yushishi. Sí. Entonces, ¿cuáles son mis semillas espirituales de qué nivel? Mo Fan preguntó de repente. Tu elemento de fuego. La amenaza de incendio depende de la fuerza del etéreo de fuego. No se puede clasificar. Las dos semillas ardientes restantes son pequeñas semillas espirituales. La tormenta del tirano es una gran semilla de rayo, dijo Yushishi. Acabas de decir que tendré una segunda semilla celestial, no falsa. Los ojos de Mo Fan brillaron. Tirano de tormenta eléctrica, la semilla espiritual más poderosa de Mo Fan. Y la semilla celestial secundaria es dos rangos más altos. Su elemento de la tierra será invencible. Una simiente celestial falsa, ah, seguro. Si quieres recibir una semilla espiritual secundaria después de la primera etapa, entonces tendrás que darme el loto sagrado y la fruta del árbol del juramento, dijo Yushishi, podemos proceder tan pronto como obtengamos la semilla espiritual del elemento tierra. Solo juro que no se lo dirás a nadie. Capítulo 2049. Los siete guardianes de la ciudad santa. Con tales inversiones, Mo Fan siempre seguirá siendo pobre. Al principio estaba asustado, pero al recordar que tendría una semilla celestial con un efecto acompañante, su estado de ánimo mejoró de inmediato. Entonces, incluso a un nivel alto, podrá patear el trasero de un mago de alto nivel. Después de eso, ya no se le llamará el rasgo malvado del rayo ardiente o la hermosa sombra. Todos se arrodillarán ante el rey de piedra Mo Fan. Mientras Mo Fan soñaba, los círculos que rodeaban las polillas barrieron con entusiasmo y se precipitaron dentro de la casa de Malera. La polilla de la luna y el cachorro de tigre blanco también sintieron algo, en un instante se encontraron cerca de la casa. La cara del tigre miraba fijamente la vaga silueta gaseosa. Oh, mi fantasma es malo. Estos tipos inmediatamente vieron a través de mí. La reina de los fantasmas voló a la casa. Una silueta apareció en la nube gaseosa. Habla afuera. No les gusta esa respiración, dijo Yushishi. Bien, Mo Fan miró las polillas. Tenían mucho miedo de la reina. Mo Fan fue tras la reina de los fantasmas y se alejaron de casa. A la reina todavía le encantaba divertirse, ella inmediatamente se disfrazó de Yushishi. Jugando con largos rizos, ella trató de parecer amable y sincera. Érase una vez que yo también era una niña bonita, dijo la reina. ¿No estás en el servicio? preguntó Mo Fan. Esto no es un servicio en absoluto. ¿Cuál es la diferencia? La reina fantasma puso los ojos en blanco. Con Mo Fan, no tiene sentido conducir conversaciones corteses, por lo que dijo sin rodeos. Todo se ha vuelto mucho más complicado. Creo que no podré cumplir el pedido que me dieron. ¿Me dejarás ir? Preguntó Mo Fan. Al principio pensé que quería mover la tumba imperial para recoger a todos los muertos vivientes cerca de la Ciudad Santa Europea. Si hay una guerra, entendería si él no quiere nivelar la Ciudad Santa con la tierra. Pero parece que el Señor no quiere que fluyan ríos de sangre, o, él es tan generoso. ¿Por qué tanta inquietud? Si estuviera en su lugar, la Ciudad Santa se hundiría en el abismo del desastre. Haría que estos bastardos respeten a los no muertos. Dijo la reina. ¿No liderará a los muertos vivientes? ¿Es él quien es el objetivo principal de la Ciudad Santa, y se reunió allí solo? Mo Fan no podía creerlo. De hecho, piensa en nosotros. Después de todo, la Ciudad Santa tiene una prohibición de luz sagrada. Para nosotros, es como ir al crematorio, dijo la reina. Tu comparación no es particularmente apropiada. No quiere confundir en esto de ti, y no quiere usar el ejército de muertos vivientes, él quiere terminar todo por sí mismo. ¿No es esto una trampa? Por eso no puedo cumplir su orden, iremos a la Ciudad Santa. Yo mismo no podré ir allí, pero tú me ayudarás. Y cuando regresemos, destruiremos a los instigadores dentro del país, dijo la reina. ¿Cómo esperaba estas palabras? Dijo Mo Fan. No hay un solo lugar donde no se atreva a entrar. Ni una sola cosa se atrevería a hacer. La Ciudad Sagrada se encuentra en el oeste de las montañas alpinas y se encuentra bajo una junta dirección de los tribunales sagrados y especiales. Es aquí donde nacen las leyes que todos los magos del mundo deben observar. La Santa Corte y la Corte para Casos Especiales están aisladas de todas las asociaciones mágicas. No interfieren en los asuntos de las asociaciones, no entran en disputas con ellos. Son los ayudantes de Dios. Él solo observa, controla y erradica, después de Dios hay siete arcángeles. Los siete magos más poderosos de la Ciudad Santa son los arcángeles. Sus nombres son Ravel, Rafael, Gabriel, Uriel, Sariel, Metatron y Ramiel. Hasta cierto punto se convirtieron en el prototipo de los siete cardenales rojos de la Iglesia Negra. Lo más interesante es que, además de los tres magos sagrados Ravel, Rafael y Uriel, que custodian la Ciudad Santa, las identidades de los otros cuatro arcángeles aún no se han revelado. En otras palabras, nadie en el mundo sabía quiénes son los otros cuatro arcángeles. Todos saben que existen y están observando este mundo, pero nadie ha visto ni siquiera su sombra. Mo Fan sabía poco sobre la Ciudad Santa. Habiéndose atado a Munin Shui y a la reina de los fantasmas, escuchó sus conversaciones y gradualmente profundizó en la esencia del asunto. La reina necesitaba un cuerpo que le quedara idealmente. Para no quedarse fuera de la prohibición sagrada, necesitaba pedir prestado un cuerpo femenino con urgencia. La elección de la reina fantasma siempre sorprendía a Mo Fan. Primero, era una chica de una cafetería, luego Liyue. Por lo tanto, Mo Fan tuvo que ir a la Universidad Alpine y pedirle ayuda a Liyue. La niña era increíblemente receptiva y comprensiva. Introducir un fantasma es un fenómeno muy extraño. Todos ustedes son conscientes, pero están viendo a alguien más controlar su cuerpo. Incluso si la reina quisiera divertirse con Mo Fan, Liyue no podría haber evitado esto. Y ella no lo hubiera disfrutado. La identidad de los cuatro arcángeles no ha sido revelada. Entonces, ¿hay una alta probabilidad de que sean los cardenales rojos? Quizás los arcángeles se enfrentaron a algo terrible y decidieron convertirse en cardenales rojos. Actúan como arcángeles, y si sucede algo malo, culpan a los cardenales rojos. Entonces podrían engañar hábilmente a todo el mundo mágico. Dijo Mo Fan, Mo Fan, si esta fuera la trama de la novela, entonces tú, quien reveló la gran conspiración, habrías muerto primero, dijo la reina con irritación. Solo tengo una buena imaginación. Pero no podemos descartar esa opción, dijo Mo Fan. Los siete arcángeles son magos de hechizos. La mayoría de la gente está preocupada por el rastro devastador de la magia con hechizos. Si tal magia toca un lugar, esta tierra permanecerá estéril durante décadas, habrá caos por la energía elemental y las distorsiones espaciales. Esta tierra nunca más será habitable, o, los muertos vivientes odian esas tierras. Dijo la reina. Recuerda, lo estás escuchando en Mao Sama, audionovelas. Capítulo 2050. Hechizos que no se pueden usar. Entonces no es sorprendente que todo nuestro país esté construido sobre leyendas, y no hay mención de hechizos, amaneció Mo Fan. Si los hechizos tienen consecuencias tan terribles, entonces se convierte en tampoco es sorprendente que los magos de este nivel no brillen en ningún lado. No se puede leer sobre ellos en los medios ordinarios, los hechizos son tan peligrosos que, según la primera convención de asociación mágica, cualquier mago, que haya alcanzado el nivel hechizos, se compromete a mantener esto en secreto, pero si se hace público, entonces la Santa Corte y la Asociación Magicación de los Cinco Continentes tiene todo el derecho a tomar bajo la supervisión de un mago, y el mago así la libertad perder de acción, explicó Fantasmas Reina. Así que los magos con hechizos, ¿también hay tales restricciones? Sorprendió a Mo Fan. En su vida solo hay dos objetivos principales, uno de ellos se logra prácticamente, pero el segundo es convertirse en un mago de nivel de hechizo. Por supuesto que no. Érase una vez, cuando apareció por primera vez la Iglesia Negra, los clérigos negros trataron con crueldad especial a sus magos nativos del hechizo para que, después de perder la cabeza por la amargura de la pérdida, comenzaran a usar los hechizos para matar a otras personas, sin embargo, la Iglesia Negra logró dijo la Reina Fantasma. Estás tan bien informado en la historia como si fueras la antigua emperatriz Ucetian, reaccionó Mo Fan. Mejor escucha atentamente, Moon Inshue lo miró. La Reina Fantasma era demasiado perezosa para responder de alguna manera a tales cumplidos, por lo tanto, ella simplemente continuó la historia. Debido al hecho de que la magia con hechizos puede usarse para destruir el mundo, la Asociación Mágica publicó otro pacto. Según él, los magos de los hechizos no tienen derecho a revelar su identidad, y si esto sucede, se impondrán restricciones nuevamente. Los familiares y amigos de tales magos están obligados a vivir en los lugares indicados e informar sobre cualquiera de sus movimientos, y lo más importante, a los magos no se les permite usar hechizos bajo ninguna circunstancia, excepto cuando sus vidas están en peligro mortal, continuó la Reina Fantasma. Por lo tanto, hay dos tipos de magos de hechizos en el mundo. Aquellos que no revelan sus habilidades y viven la vida de magos y personas ordinarias, así como aquellos que oficialmente son magos de este nivel, por regla general, estos magos tienen puestos altos y tomar parte activa en la implementación de planes para salvar a la humanidad. Mo Fan lo pensó. Si él mismo logra un avance en el nivel de los hechizos, querrá llevar la vida de un ermitaño secreto lleno de restricciones. Y si toma una publicación oficial, tendrá que cumplir muchas obligaciones de por vida. ¿Qué tiene de malo este mundo? Intenta ser lo más fuerte posible, y cuando tiene éxito, te conducen a un marco aún más estrecho. Esta es la razón por la cual no se revelan las identidades de los otros cuatro arcángeles. Su poder es aún más específico que la magia de los hechizos, y si se revelan, recibirán una mayor atención no sólo de la iglesia negra, sino también de los países y otras organizaciones, y no importa con qué intención se llame esa atención. Hasta que se revelen sus identidades, pueden moverse fácilmente alrededor del mundo, penetrando en varios grupos y sectores de la sociedad, agregó la reina fantasma. Es genial. ¿Por qué el estilo de vida de estos cuatro arcángeles descrito por ti es tan similar al que yo aspiro? Dijo Mo Fan. ¿Pero realmente se puede hablar de ti? Tan pronto como alguien arroje al menos una palabra a la dirección de sus novias, no sólo arrojará dos a cambio, sino que también volará todo, utilizando todo su poder. ¿Usted y la posición del arcángel son simplemente incompatibles? Respondió la reina fantasma. Entonces, ¿quién ejecutó el plan para arrestar a Kim Yu-er? ¿Son estos los tres arcángeles cuyas identidades se conocen? Preguntó Munin Shue. La reina fantasma sacudió la cabeza negativamente, miró a la ciudad santa y a los magos que deambulaban por sus calles. Me temo que este es un arcángel cuya identidad se revelará. Mo Fan estaba perplejo. La reina de los fantasmas no pertenece al nivel de un gobernante, por encima del nivel de un comandante, por lo tanto, los principales arcángeles de la ciudad santa no pasarán tiempo siguiéndola, pero con el emperador de lo contrario. La existencia misma del emperador atrae la atención de los siete arcángeles principales, y el emperador no puede esconderse frente a los arcángeles, porque va a ir a la ciudad santa con la guerra. ¿Es un ser humano o un monstruo? Si es un monstruo, entonces pasará la prueba de Kim Yu-er rápidamente, y la identidad del arcángel no tendrá que ser revelada, pero si el emperador es un hombre, ciertamente vendrá a salvar a Kim Yu-er, y entonces este arcángel no podrá esconderse. Muchos de estos arcángeles. ¿Realmente durante este tiempo fue imposible tratar este asunto? Sí, y por cierto, ¿cuál es la probabilidad de que estos arcángeles también me estén mirando? Agregó Mothan. Incluso tu demonización no les interesará, se dedican principalmente a magos de hechizos y criaturas al nivel del gobernante, y a esos y otros todavía estás lejos, respondió reina de los fantasmas. Bueno, entonces necesito desarrollarme más diligentemente, dijo el tipo. El mundo es demasiado grande y las personas con extraños habilidades en eso también. Lo máximo con lo que puede contar es la atención de los jueces inquisidores. ¿Sabes, la reina de los fantasmas, nunca te lo dije, pero en realidad soy el arcángel Gabriel, dijo Mothan. La reina fantasma y Muninshu se echaron a reír. El arcángel Gabriel es una mujer, así que primero debes cambiar de sexo. Pero, necesito esconderme, hay un resplandor de dragón, dijo rápidamente la reina fantasma. Un ojo brillante como un sol apareció sobre el minarete sagrado, todo el cielo parecía estar cubierto por la luz dorada de este ojo, es más que caminó alrededor de una enorme bola de fuego dorada. ¿Qué más? Antes de entrar en la ciudad santa, este ojo colgaba como una hermosa perla sobre torre, ¿por qué de repente irradió tal poder? Este es el ojo de un dragón dorado, dijo Liyue. ¿Dragón dorado? ¿Qué dragón de luz? ¿Y este es su verdadero ojo luminoso? Asustado Mothan. Sí, Liyue asintió con la cabeza. Mientras estuvo en la universidad alpine, ni siquiera soñó con eso. Entonces no es sorprendente por qué dicen que el ejército de muertos vivientes puede ser completamente destruido aquí, exhaló Mothan. Capítulo 2051. Id de estudiante. Fuera de la ciudad santa, se llevaron a cabo controles exhaustivos, cada persona pasó por un complicado proceso de verificación, por lo que Mothan y Muninshu tuvieron suerte de que su fama fuera ganada por los ganadores de las competiciones mundiales, también se los consideró a su favor estudiantes de la universidad Mingzhu y la universidad imperial. ¿Son ustedes estudiantes? El dueño del hotel preguntó. Sí, ella es de la universidad alpine, y nosotros dos vinimos de universidades chinas, aquí está mi estudiante, Mothan sacó una tarjeta. El dueño del hotel era joven, pero ya tenía la cabeza calva, que lo había estado arrojando hacia afuera durante muchos años. Desde el principio examinó cuidadosamente dos bellezas. La apariencia de Liyue para el área local ya se considera exótica, y Muninshu ha llegado desde un planeta diferente, capturando las opiniones de todos a su alrededor. Habiendo terminado Niemi, el propietario advirtió Mothan que los policías de la ciudad santa pueden reclamar para comprobar la noche, y luego tienes que abrir la puerta para ellos, a pesar de que lo que haces. ¿Y por la noche? ¿Por la noche, pasa algo especial? Mothan levantó las cejas. Sí. Bueno, tal vez la gente como tú pueda conducir rápido y de día, sonrió el dueño, volviendo lentamente los ojos hacia Muninshué, que estaba parado en el elevador. Oh, imbécil. Ya tienes una edad calva, pero debes recordar de lo que eras capaz en tu juventud. Déjame frotar tu calva para brillar. Mothan estaba indignado. Oye, oye, baja la velocidad. Tengo solo veinticinco años y todavía soy virgen. Solo quería decir que trajiste dos a la vez, este es un modelo a seguir para todos los hombres. ¿Debes ser inmensamente rico? Preguntó el hombre calvo. Ya no voy a continuar esta conversación, era Mothan. Espera, espera. Aún no te he dicho algo. El propietario gritó. Si no quieres que te detengan en la ciudad santa cada media hora para comprobarlo, entonces es mejor que camines con una persona de apariencia europea y, lo mejor de todo, una persona de Italia. ¿Por qué más? Mothan dudó. Hay discriminación generalizada aquí. No tenemos ninguna discriminación, pero ya sabes qué demonios no es broma, los inspectores pueden resultar muy sospechosos, pero varios extranjeros a la vez miran no es muy familiar en estos lugares, y para esto, mi hotel tiene las personas adecuadas con ojos azules y un puente nasal alto, y es económico, solo mil por día, dijo el propietario. Si es un robo. Gritó Mothan. Hermano, también me entiendes, este es un muy buen precio. Aunque está bien, camine un día así, y luego usted mismo regresará con una solicitud para proporcionarle esa persona, respondió. No lo hagas. Creo que no debería haber discriminación en la ciudad santa, simplemente decidiste sacar provecho de mí, espetó Mothan. Jeje, eso fue grosero. Mothan, por supuesto, no iba a gastar mil, su madre, libras esterlinas por día por esas tonterías, sí, allí puedes encontrar prostitutas más decentemente por ese tipo de dinero. Al salir al patio, llamó a Alpasa. Incluso antes de entrar a la ciudad, le rogó a Mothan que la sacara, pero decidió que la presencia de tres bellezas a su lado era ciertamente severa demasiado desafiante. Alpasa parece una verdadera europea, incluso se puede decir que corresponde totalmente a la imagen sagrada de una mujer europea, y aunque por dentro es una verdadera gorgona, esto no afecta su apariencia de ninguna manera. Tal vez ellos, la gorgona, fueron alimentados por los sirvientes de Atenas que se ven tan hermosos, pero vale la pena señalar que fue Alpasa, refiriéndose a la primera generación de la gorgona, que parece una verdadera obra de arte. ¿Estás seguro de que todo estará bien? Preguntó Mothan. Doy mi mano por cortar, respondió ella. Alpasa es un monstruo de hecho, y el ojo de un dragón dorado brilla intensamente sobre la ciudad santa y puede ver fácilmente a todos los monstruos, solo que la cosa es que las gorgonas son las criaturas más engañosas del mundo, e incluso la mirada de este ojo no puede reconocer la sangre de serpiente en el cuerpo humano. Primero ve y regístrate, usa a tu estudiante, que recibió en la universidad de Mingzhu, dijo Mothan. ¿Sí? Este es un pase de aprendiz. Se regocijó Alpasa. Le gustó tanto que a menudo corría por el campus de Mingzhu, mostrándolo. Esta, esta es mi prima, regístrala, Mothan fue a la recepción del posadero. Alpasa sostenía a Mothan por el antebrazo, y aunque mentalmente siempre le deseaba la muerte y todas las penas, obedientemente desempeñaba el papel de una linda hermana, cuando era necesario. El maestro calvo aún no se ha alejado del hecho de que Mothan trajo a una chica como Mingzhu al hotel, y solo pasaron unos minutos antes de que trajera a otra. Eter ya los europeos con los mínimos miradas calientes. Bueno, eso es todo, hoy le quedarán pocos cabellos en la cabeza, ella, ¿también es estudiante? Casi con lágrimas en los ojos preguntó el calvo. Sí, aquí está su alumna. ¿Por qué no se registró con ella? ¿Por ti? Ella acaba de salir corriendo de la calle, respondió Mothan. Oh, Mothan, ya sabes, acabo de comprar uno allí minifalda genial, deberías verlo, coqueteó Alpasa especialmente, sacó medias, literalmente pegándose a todo su cuerpo. Continúa, sube, el hombre calvo no podía soportarlo. Mothan la llevó arriba, ahora tenía que estar registrada con los inspectores de la Ciudad Santa, para que no hubiera problemas. Capítulo 2052. Alpace hermana mayor. ¿Este hombre calvo sospechaba algo? Preguntó especialmente Alpasa Mothan, subiendo. Él te colma mentalmente de todas las maldiciones que conoce, por otro lado, simultáneamente fantasea sobre cómo nos enfrentamos Mumu Shui y yo. Él, y está tratando de elegir uno de nosotros, dijo Alpasa. Aquí hay un bastardo, Mothan reaccionó. ¿Qué hay de ti? Alpsa sonrió, exudando su aliento de serpiente. Mothan podía sentirla pegándose a él. Por supuesto, elegiré a Munin Shui. Me gustan las chicas adultas, el chico no dudó. ¿En serio? Entonces, ¿por qué en tus pensamientos no veo la confirmación de tus palabras? Sabes, también me gustan los chicos más calientes, solo que no puedes persuadir a Munin Shui, susurró Alpasa en su oído. El aliento caliente de la chica actuó en Mothan como un eléctrico hablar, simplemente no era realista reunir mis pensamientos. HMM, ejem, llegamos aquí por negocios, así que no hay necesidad de hacer un escándalo, diciendo todo tipo de tonterías. Y, sin embargo, no me arrastre a mis brazos, es imposible para Munin Shui ver esto, dijo Mothan. Quiero ir de compras. 1. Córtala Alpasa. Eso no funcionará, respondió Mothan. Entonces subiré con abrazos. ¿Qué está pasando entonces? Te abracé y todo estuvo bien, ¿qué pasa ahora? Alpasa perpleja. Ve a tus tiendas, pero ten en cuenta que tan pronto como te llame, tendrás que venir de inmediato, dijo Mothan. Sí, sí. Eres mi mejor jefe. Alpasa estaba encantada. Ella deliberadamente esperó hasta que Munin Shui apareció alrededor de la esquina del corredor, besó a Mothan en la mejilla, y luego miró casualmente a la hechicera y corrió por el pasillo con una mirada sonrojada. Mothan arqueó los ojos en estado de shock. Munin Shui simplemente pasó como si no hubiera visto nada, el chico la miró, su rostro no tenía absolutamente ninguna emoción, la expresión fría habitual en su rostro. Esto hizo que Mothan se preguntara si tiene sentido explicarlo. Lo hizo a propósito. Shue Shue, no hagas eso, dijo Mothan confundido. Lo sé, respondió la niña. Aún así, pequeña esposa él tiene lo que necesita. Mothan suspiró aliviado. Él la pisoteó con la esperanza de que pudieran discutir el próximo caso en su habitación, pero Munin Shui entró y le cerró la puerta en la cara. Wan. La nariz de Mothan casi quedó atrapada en la puerta. La alpasa cayó, haciendo brillar los ojos del maestro calvo. Después de pensarlo varias veces, mentalmente el calvo la eligió, porque, estando en Europa durante tanto tiempo, fantaseaba con los jóvenes europeos. Chica, si de repente necesitas una guía, entonces puedo acompañarte gratis, dijo el hombre calvo. No vale la pena, pero gracias por elegir la correcta, sonrió al pase. El dueño calvo estaba estupefacto, y su sonora risa de niña sonó en sus oídos en ese momento. Sucede que la belleza femenina primero llama la atención, y sólo entonces es la reacción de todo el cuerpo. Incluso si los ojos ya no pueden ver esta belleza, el cerebro retiene recuerdos que son tan agradables para volver más tarde, y cada vez que la niña en sus recuerdos sólo se vuelve más bella, alpasa posee este tipo de belleza. Al salir del hotel, alpasa, bien guiada, inmediatamente pisoteó el estrecho callejón. Ella se adelantó, entrando por la puerta con una campana colgando de ellos. Dentro de la tienda, varios compradores deambulaban entre los mostradores, y la amante estaba parada detrás del mostrador principal compre con una gruesa capa de polvo en la cara y una sonrisa apretada, más como una máscara. Sus ojos observaban atentamente a clientes potenciales, como si los evaluaran como un producto. Tan pronto como alpase entró, la mirada de la amante cayó inmediatamente sobre ella. Hace un segundo, los ojos tranquilos brillaron de inmediato. Expresando su total aprobación. Oh, el invitado más respetable de los últimos 50 años. ¿Cómo sabías que tengo una tienda aquí? ¿Realmente quieres comprar algo también? No, no puede ser. Ninguna joyería aquí es digna de ti, belleza, te imaginas como me gustaría verme como tú. Todas las mujeres de la ciudad santa me envidiarían, y los hombres me admirarían, dijo alegremente la anfitriona. ¿Has estado haciendo esto durante siglos y todavía no has podido resolverlo? Alpasa cambió abruptamente su tono inocente habitual a perverso. Oh, ya lo sabes. Vamos, ayuda a tu segunda hermana a elegir, mira a esa chica con un vestido azul, tiene un aspecto tan limpio, como a mí me gusta, es una pena que sus ojos no sean dorados, y mira a esa detrás, tiene piernas tan largas, ponte un traje de baño, y puedes perder la cabeza por completo, la anfitriona mostró sus ojos. Entonces será mejor que bajes a Corea del Sur, allí casi todos como tú, y los matarás más fácil, respondió Alpasa. Entonces será completamente desinteresado. No viniste a mí porque estabas aburrido, especialmente querías verte. ¿Qué te pasa? ¿Por qué siento una extraña mezcla en tu aliento? Envíe específicamente una víbora grande para seguirte, quien sabía que aún harías tanto daño a mi concubina del viernes, dijo la casera. No hay de qué preocuparse, dijo Alpasa. Bueno, ¿cómo no puedo preocuparme? Eres mi querida hermana pequeña. Si tu hermana mayor tuviera tu hermoso caparazón exterior, ya estaría loco. La anfitriona reaccionó. Alpasa no dijo nada, solo miró con sus ojos dorados a esta mujer. La mirada de la anfitriona también se volvió amarilla, pero detuvo un efecto serpiente aún más fuerte. Sé lo que quieres preguntarme, el cuerpo de la madre se ha enfriado por completo, así que no esperes que puedas obtener protección de ella. Ahora deámbulas tranquilamente por el mundo como un gato, pero, además de la ciudad santa, no hay un solo lugar en el planeta donde puedas quedarte. La mirada de la serpiente amarilla en los ojos de la mujer se desvaneció gradualmente y adquirió el tono marrón dorado habitual. Aurelia, puedo matarte tranquilamente a ti y a Cecilia, como mataste a mi madre. Alpasa dijo severamente. Capítulo 2053. Inquisidor juez Zush Yangtian. ¿La mató? Sí, tu madre constantemente le susurraba al oído de nuestra madre que eras mejor que nosotros, y que era muy dura, pero no la mismo, no me parezco a ella. Aurelia sonrió. Al mismo tiempo, su rostro adquirió una expresión especial reflejada en su sonrisa, ojos, labios fruncidos y nariz alta. La cara parecía estar cubierta de neblina, que pronto se disipó, presentando a los ojos la cara adulta cambiada de una mujer de 30, 40 años, mientras que la piel blanca como la nieve hablaba del alto origen de su dueño. Alpasa, al haber visto él, al principio increíblemente sorprendido, y luego enojado. Esta cara le recordó a su madre. Y aunque Alpasa tenía una madre, siempre era inalcanzable para su hija, su expresión siempre era instructiva y seria, y el aliento de su madre exudaba un resfriado. La madre realmente se preocupaba por Alpasa. Ella la considera su madre, que la protegió y la protegió. Gracias al hecho de que la madre era un hombre, aprendió el idioma humano, pero como resultado, las hermanas de Alpasa mataron a la madre. Ella siempre había sabido sobre los trucos de sus hermanas, pero lo que la joven gorgona ciertamente no podía esperar era su otra hermana Aurelia, puede aprender de la forma humana de los más caros para su hombre. Al no haber pensado que esta vil criatura usarla la cara tan querida por su corazón, Alpasa estaba furiosa en serio. Esta es la ciudad santa, y ellos, gorgons, pueden comportarse aquí solo como personas, no tienen derecho a usar sus habilidades específicas aquí, pero si lo hacen, atraerá inmediatamente la atención de la gente de la Santa Corte. Pero Alpasa no podía soportar el comportamiento de su hermana. Aurelia continuaría trayendo a Alpasa, pero en algún momento la mirada de su serpiente upalló en la puerta principal, mientras él estaba muy alerta. Alguien ha venido, tengo que irme. Alpasa, prometere a tu hermana que te cuidarás, Aurelia sonrió y dio un fuerte pisotón. Las puertas se abrieron, sonó el timbre y un hombre entró en la túnica del juez inquisidor con su mirada severa. Rodeó el interior de la tienda. En el lugar del dueño de la tienda había otra mujer de mediana edad con la misma piel blanqueada que Aurelia. Y aunque exteriormente esta mujer se parecía mucho a Aurelia, Alpasa sabía que no era ella. ¿Qué estás haciendo aquí? La mirada del juez cayó sobre Alpasa, expresando una genuina sorpresa al mismo tiempo. Después de un par de momentos, su rostro volvió a su antigua expresión. La niña lo miró, vio que el juez era asiático, ¿es posible que una organización europea también esté reclutando empleados de otras partes del mundo también? Los jueces inquisidores ocupan una posición muy alta en la Ciudad Santa, y su influencia no es inferior al poder de las abadesas del Partenón, son una verdadera élite entre los hombres europeos, por lo que los ojos de muchas mujeres están fijos en ellos cada hora. En la tienda en ese momento había muchos clientes, y todos comenzaron a amontonarse alrededor del juez, apenas viéndolo adentro como si fuera una especie de superestrella. Esto no fue interesante para Alpasa, al principio ni siquiera permitió que la persona pudiera reconocerla, además, ella ni siquiera pensó que este hombre era el mismo Zush Yangtian, quien tuvo una batalla decisiva con Mo Fan. ¿Zush Yangtian es el inquisidor del Tribunal Especial de Justicia? Si, la boca de Mo Fan se cayó, solo necesita saberlo. ¿No me recuerdas? Se dirigió al pase Zush Yangtian. Lo lamentó mucho, lamentó no haber destruido por completo a Mo Fan, porque durante todos estos seis meses había estado atormentado por preguntas sobre no si este bastardo hizo algo con esta criatura pura y femenina. Desde esa misma noche en Grecia no hubo más que una noche para que Zush Yangtian no recordara a la belleza que estaba al lado de Mo Fan. Cuando la vio por primera vez, se produjo un incendio dentro de él, y ahora, cuando la volvió a ver, no pudo extinguir los pensamientos que surgieron de inmediato en su cabeza. Hoy, Zush Yangtian llegó a esta tienda con el cheque habitual, no esperaba encontrarse con una chica de sus sueños. Esta reunión lo sorprendió tanto que se olvidó por completo de sus deberes como abogado. Lo recuerdo, Alpasa nuevamente se volvió hacia una chica despreocupada y alegre, riendo alegremente. El hombre resultó estar completamente desarmado, quien podría haber imaginado que esta sonrisa de niña destruiría por completo su máscara exterior, haciendo que sus ojos brillen con una llama apasionada. Y tú estás aquí, Zush Yangtian trató de recuperar los restos de su mente, recordando que Alpasa generalmente siempre está cerca de Moffan. Y si es así, deberían estar aquí con algo que hacer. Estoy solo aquí, decidí salir y divertirme. El hermano casi no me deja salir del campus, así que lo engañé, diciendo que la universidad nos había organizado una excursión en la Ciudad Santa, espetó Alpasa. La cara de Zush Yangtian cambió de nuevo. Y los pensamientos sobre la niña nuevamente comenzaron a prevalecer. —Ah, aquí está. Sin embargo, como juez inquisidor, debo advertirte que viajar solo es muy peligroso. Solo estoy investigando una cosa ahora, y te diré un secreto, está relacionado con el secuestro de chicas de tu edad en la ciudad, así que ten mucho cuidado, dijo Zush Yangtian. Gracias, Alpasa sonrió aún más, pensando que este asunto estaba directamente relacionado con su hermana mayor. Después de regresar al hotel, Alpasa inmediatamente corrió a la habitación de Mofan. ¿Adivina a quién conocí? La chica preguntó con ojos astutos, saltando sobre su cama. —Oye, oye, oye, no entres aquí. Actúas como si tuvieras tres, no, cinco, seis años. Mofan la empujó. Zush Yangtian es el juez inquisidor. Vamos. —¿Qué? ¿Este idiota es quién? Interrogación de cierre exclamación de cierre ¡Exclamación de cierre! Capítulo 2054. Gran hermano. Alpasa le contó sobre la reunión con Zush Yangtian, y le explicó el motivo de su ilusión, pero ella no dijo una palabra sobre su hermana. Entonces, el tribunal especial y el santo el tribunal todavía está interconectado. Este imbécil Zush Yangtian podría convertirse en un juez inquisidor, por lo tanto, esos arcángeles principales tampoco pueden ser nada bueno. Dijo Mofan. Te digo que si quieres entrar en el palacio sagrado, puedes usar Zush Yangtian, dijo Alpasa. ¿Cómo puedo usarlo? Se preguntó el mago. No tiene cuidado conmigo. Lo engañé para que dijera que había escapado solo. Puedo rogarle que me haga un recorrido por el palacio sagrado, estoy seguro de que no podrá rechazarme, dijo Golgona. No, no funcionará. Zahomanian me dijo que Zush Yangtian goza de una buena reputación a nivel internacional, pero está patrocinado por el poder y el dinero de su familia, literalmente se está volviendo loco por ti, y no puedo darte el gusto de comértelo. En la Ciudad Santa no puedes usar cosas de Golgona, y ni siquiera puedes protegerte con tu elemento vegetal subdesarrollado, Mofan asintió negativamente. ¿En qué estaba pensando? Y esto ni siquiera se trata del hecho de que está prohibido usar trucos de Golgona dentro de la Ciudad Santa de Alpas. Si estuvieran incluso más allá de sus fronteras, Mofan no la enviaría así a Zush Yangtian. Después de todo, es un juez inquisidor y, sin duda, tiene todas las habilidades que lo acompañan que le permiten hacer cálculos profundos y con visión de futuro. Y si no fuera por el super estilo de la joven Gorgona, Mofan habría confundido a este inquisidor con un gay, ya que ni siquiera miró a la hermosa Moon Inshue. Y desde Zush Yangtian puede usar tales máscaras, uno debe ser aún más cuidadoso con él. ¡No! Mofan no puede simplemente darle alpes, él mismo no ha logrado tocarla todavía. Él es la única forma de entrar en el Palacio Sagrado, dijo el joven Gorgona. Y si no entramos en el palacio, ni siquiera podremos ver a Kinnuer, exhaló Mofan. Sí, pero ¿sobre qué? Alpasa asintió con la cabeza. Alpasa, ¿por qué estás tan ansioso por ayudarme? No se parece a ti, el mago miró su joven rostro. En ese momento, sus caras casi se tocaron. Y aunque la relación entre Mofan y los Alpes siempre está limitada por el marco propietario mascota, su relación espiritual es más parecida a la de los cónyuges que han estado casados durante al menos 20 años. Mofan pudo siente la ira interna de la Gorgona, que ella trató de reprimir. Yo, yo, yo también simpatizo con Kinnuer, dijo la chica en voz baja. No tiene sentido mentirme, Mofan la miró aún más seriamente, Alpasa, olvídate de tu esencia serpentina. Sabes que siempre te trato como a un hermano mayor, y si alguien te ofende, entonces deberías decírmelo para que pueda ayudarte. El corazón de la joven Gorgona era herido, Mofan lo sintió. Aunque no lo sabía todo por completo, podía adivinar que de alguna manera estaba relacionado con la persona más querida por ella. Esta herida se curó, dejando profundas cicatrices. Los Alpas no pudieron soportarlo. Y Mofan tampoco es de piedra. Cairo recordó la Gorgona, Mofan trajo yumies, de vez en cuando se olvidaba de la tripa de la serpiente de la niña, ahora realmente hablaban como un hermano mayor y una hermana menor. Ella inclinó la cabeza sobre su hombro. Alpasa lo miró con ojos que parecían una corriente eléctrica que pasaba por el cuerpo del chico. ¿Mu Ninshu te echó de la habitación? Preguntó. Sí, Mofan estaba avergonzada. En realidad, esta es mi habitación, no la tuya, pero para dormir no iré al espacio del contrato. Dormiré aquí, y tú puedes irte a dormir en el balcón o acostarte a mi lado. De todos modos, le contaré a Ninshu sobre todo, dijo Alpasa con astucia. Alpasa, no muerdas la mano que te da de comer. Las noches en la Ciudad Santa son tan frías. Si duermo en el balcón, no quedará nada de mí por la mañana. Objetó Mofan. ¿Por qué esta Alpasa de repente se comportó así? ¿Por qué no quiere dejarlo en su habitación? ¿Realmente se va a permitir pensamientos vergonzosos sobre Zush y Anktian? Alpasa lo empujó, cerrando la puerta detrás de él. Mofan estaba en el pasillo, inmediatamente recordando la mirada envidiosa de aquel calvo, caminó por las calles de la Ciudad Santa, que brillaban intensamente y se llenaban de la atmósfera de la antigua Roma. Tan pronto como Mofan y fue envuelto en un callejón, una sombra oscura se hizo visible cerca de él, esta sombra desapareció bajo las brillantes luces de la calle y reapareció tan pronto como el mago se convirtió en callejones oscuros. ¿Bora, estás seguro de que este es el lugar? Mofan señaló la tienda. Sí, maestro, respondió Bora respetuosamente. ¿Puedes vencerla? Será difícil. El ojo del dragón dorado no sólo se cierne sobre la Ciudad Santa. Si sólo una de las criaturas usa sus poderes específicos, no pasará dos minutos antes de que sea capturada de inmediato por los magos de la Santa Corte. Para enfrentar a Aurelia, debes tener un plan perfecto, dijo Bora. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 2055. Descendiente del hombre. No estoy particularmente orientado aquí. ¿Se te ocurrió algo? Preguntó Mofan. Tengo amigos en la Ciudad Santa, pueden ayudar, solo, maestro, es mejor que no los contactes, dijo Bora. Bora, eres tan casta aquí. Fue realmente cuando se puso de pie una estatua en el Partenón, sin embargo, vino corriendo aquí para perseguir a las bellezas aquí. Mofan sonrió. Bora pasó muchos años como una estatua del Partenón, de donde podrían venir sus conocidos. Maestro, estoy hablando de conocidos que conozco desde hace unos 300 años, respondió el vampiro. HMM, están todos muertos aquí. Gimió Fanfan. Son todo inusuales, puedes decir que sus situaciones son similares a las de una polilla hembra. Para no incurrir en problemas, se están escondiendo en la Ciudad Santa, que es segura debido a la gran cantidad de jueces magi, dijo Bora. Pero el lugar más peligroso es que considerado el más seguro, ¿verdad? Intervino Mofan. En realidad no. Fuera de la ciudad, todos ellos están en peligro por varios monstruos, personas y organizaciones, allí mismo, en la Ciudad Santa, sólo deberían temer a los jueces. Nada más los amenaza. Todo lo que se requiere de ellos es existir pacíficamente, observando las leyes locales y no utilizando sus capacidades específicas. Tal acuerdo se celebró en la Antigüedad con la Santa Corte, explicó el vampiro. Antiguo contrato. Mofan recordó las palabras de la reina fantasma. El vampiro de Bora cambió su rostro, susurrando. Maestro, soy uno de ellos. Mi personalidad es conocida por todos. Una vez en la Ciudad Santa, los jueces no se opondrán a mí, a menos que, por supuesto, hayan olvidado por completo los convenios de sus antepasados al ver los ojos de Mofan y, el vampiro continuó. Ya sabes, soy un verdadero vampiro, y me viste como una estatua del Partenón. Serví para protegerlo, sin embargo, hace mucho tiempo fui planificador de la ciudad. ¿Qué significa esta palabra? Mofan no entendió. Cada edificio tiene su propio arquitecto constructor, y cada ciudad también tiene su propio arquitecto constructor, dijo. Arenet. ¿Has construido una Ciudad Santa? El mago lo miró con ojos aturdidos. No es que, yo fuera uno de, participé en la construcción de la antigua Ciudad Santa, han pasado varios cientos de años desde entonces, y ha cambiado mucho, respondió Gora, el propietario, incluso si me esfuerzo, la Ciudad Santa seguirá siendo peligrosa para mí. Me convertí en vampiro por error, y si mi nombre no hubiera sido escrito en el monumento, habría sido destruido por mucho tiempo. Hablemos de tus asuntos más tarde. ¿Qué sabes sobre Aurelia? Llegó a la Ciudad Santa un tiempo después de su fundación. Escuché a mis amigos discutirlo. Es muy diferente de mis amigos y conocidos que tratan de vivir pacíficamente aquí, es muy agresivo. Durante siglos ha estado matando turistas en nombre de su apariencia, dijo el vampiro. ¿Siglos? ¿Esto, este número de víctimas debe ser de miles? Sorprendió a Moffan. Más bien, unos pocos cientos. Si el apetito de Aurelia se abre aún más, inmediatamente despertará sospechas. El máximo que puede pagar es una niña al año. Una al año, en comparación con el hombre calvo del hotel que vende gente, esto no es nada, reaccionó Moffan. En verdad, Aurelia ya ha llamado la atención, solo que el tribunal especial no la procesa, ella es demasiado imprudente, dijo Bora. ¿Sabes cómo derrotarla? Preguntó el mago. Aunque el poder de un vampiro no se puede comparar con un ser superior como este gorgón Aurelia, vivió en el planeta durante más de un siglo, por lo tanto, supera a las personas con sabiduría. Moffan adivinó la conexión de Bora con la Ciudad Santa. Hace siglos, durante el apogeo de muchos países europeos, la Ciudad Santa se convirtió en una especie de centro de civilización mágica en Europa, y Bora no podía saberlo, solo Moffan pensó que el vampiro estaría entre los fundadores de este lugar. Si realmente quieres entrar al Palacio Sagrado, ¿necesitarás la ayuda de Aurelia? Dijo Bora. ¿Por qué más? Moffan espetó. Moffan se coló en este lugar solo para descubrir qué le preocupa al pasa, y finalmente fue a una de sus hermanas mayores. Aurelia también se llama la bruja del engaño, porque además de la gorgona, la sangre de brujas como halcones fluye por sus venas. ¿No es ella una gorgona pura? La sorpresa de Moffan no conocía límites. Aurelia es descendiente de la gorgona y la reina halcón. Espera, espera. ¿Gorgona y la reina parecida a un halcón, no son mujeres? Moffan ya está al final de lo figel. Maestro, muchas criaturas no necesitan machos para reproducirse. Cecilia, la hermana mayor de Alpsa, tampoco es una gorgona pura. Cecilia es descendiente de la gorgona y la emperatriz de los escorpiones. Los dos tipos más grandes de criaturas en Egipto son las serpientes y los escorpiones, por lo que es Cecilia quien tiene el mayor poder. ¿Y los alpas? Alpasa es descendiente de la gorgona y el hombre. Ejem, ¿y este hombre era una mujer? Preguntó Moffan. Sí, alpasa tiene dos madres. Uno es Gorgón, y el segundo es, es de una isla mediterránea, debes saberlo tú mismo. Así es como, Moffan asintió. Al tratar de encontrar la causa de la ansiedad de Alps, Moffan se encontró con detalles impactantes, ahora todo está claro. Aurelia de alguna manera dañó a la madre humana Alpsa. Aurelia, un descendiente de la gorgona y la emperatriz con forma de halcón, y las brujas con aspecto de halcón, poseen las habilidades de engaño más poderosas. Pueden imitar la apariencia, la voz e incluso la respiración de cualquiera. Dijo Bora. ¡Guau! Sí. Este pedazo de ellos crea una ilusión que incluso el ojo del dragón dorado no puede darse el lujo de ver, es por esta razón que con la ayuda de Aurelia puedes ingresar al palacio sagrado. ¡Gracias!